Bueno, nosotros tenemos ya varios años trabajando con Panel Ray. Uno de los primeros acercamientos que tuvimos con la marca fue cuando nos invitaron a un viaje de varios arquitectos a conocer una planta de uno de sus socios americanos. Y bueno, pues fue un viaje y ahí fue que conocimos la planta, nos presentaron los productos, ya tiene varios años. Una de las experiencias más interesantes que tuvimos con estos productos fue cuando nos invita Panel Ray a diseñar su pabellón para Exposiak y nos pide justamente llevar al límite lo que se puede hacer con paneles de yeso y con sus otros productos. Entonces fue que tomamos los paneles de yeso, Glass Ray, Permabase y tratamos de hacer un pabellón que justamente fuera muy extrovertido, que llamara la atención y que demostrara la versatilidad de cada uno de los productos. Bueno, pues Panel Ray es una empresa que le interesa mucho tener un acercamiento con los arquitectos desde el principio, cuando comienzan los proyectos, los primeros trazos. Y en ese sentido, bueno, pues están ahí justamente para asesorarnos en cómo podemos utilizar sus productos de una mejor manera o si tenemos dudas. Entonces, bueno, pues están muy abiertos a esta comunicación entre arquitecto y producto. Bueno, las ventajas de utilizar el sistema constructivo de Panel Ray es que es un sistema muy ligero y a la vez también muy rápido de montar. Entonces, pues utilizando la ligereza, implica que es una estructura de menores dimensiones, es una estructura más ligera, también es una cimentación menor. Entonces, bueno, pues ahí hay una ventaja y el tiempo, ¿no? Al final de cuentas el tiempo es dinero. Entonces, entre más rápido podamos terminar los edificios, más ahorros puede haber. Yo considero que es muy importante apoyar a las empresas 100% mexicanas, al igual que es importante apoyar a los arquitectos mexicanos. Creo que es una situación de ganar-ganar, en donde el producto se preocupa por los arquitectos y los arquitectos por el producto, y qué mejor que juntos impulsar el diseño y la arquitectura mexicana. Nosotros acuñamos un término en la oficina que es la sustentabilidad poligámica, que es en ella en donde vemos el futuro de la arquitectura y de la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que es una visión de la sustentabilidad mucho más amplia, o sea, abarcada por muchos más frentes que un sistema convencional común, en donde buscamos que los edificios no nada más sean ambientalmente sustentables, sino puedan ser también económicamente sustentables, culturalmente sustentables, socialmente sustentables. Entonces, hoy en día ya no es un lujo, la sustentabilidad hoy en día ya es una necesidad intrínseca de la arquitectura y la construcción. Y creo que ese es el mensaje que se le tiene que dejar a los estudiantes de arquitectura, y sobre todo de pensar primero en un acercamiento a la arquitectura con el diseño de sistemas pasivos. Por ahí tiene que empezar la sustentabilidad, y luego ya podemos ir implementando diferentes tecnologías sustentables a nuestros edificios para volverlos más verdes.